Política española barra el piso con la presidenta de México por criticar a Bukele. La política española Macarena Olona le borró la sonrisa de la cara a la presidenta de México, Claudia Seinbaum, que lanzó fuertes críticas al presidente Nayib Bukele. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos un millón de suscriptores en ese canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día uno venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Dejanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Macarena Olona barra el piso con la presidenta de México por defender a los criminales. La política española estuvo de visita por El Salvador y recorrió las calles para ver la transformación que vive el país. Además tuvo la oportunidad de conocer el SECOT y habló con el Gabinete de Seguridad para conocer más sobre el método Bukele. Lo cierto es que quedó encantada con todo el trabajo del gobierno del presidente salvadoreño y dio varias declaraciones y entrevistas durante su visita en El Salvador, entre ellas la que veremos enseguida. En el cual responde a las acusaciones y señalamientos que sufre Bukele, llamándolo de dictador, etc. Recordemos que recientemente la presidenta de México y Bukele se han visto envueltos en varias noticias en las redes sociales por la fuerte crítica que lanzó la presidenta Claudia Seinbaum. Bueno, él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y mira, me vas a disculpar, no tiene nada que ver con lo que estamos comentando en este momento, pero si no lo digo, exploto. Adelante. Me quisiera dirigir a los miserables sinvergüenzas pagados por Soros que están difundiendo auténticas calumnias contra la familia del presidente Nayib Bukele y contra el propio Nayib Bukele, publicando supuestas investigaciones de corrupción. Y me quisiera dirigir a esos miserables sinvergüenzas para decirles que están atacando a la única esperanza que ha tenido el pueblo de El Salvador en décadas. Con calumnias, con mentiras. El presidente Nayib Bukele ha emprendido una lucha del bien contra el mal y ha decidido levantar una espada con la ley y el orden en una batalla mundial. Yo dije en una entrevista que me sorprendía que el presidente siguiera con vida porque los enemigos a los que se ha atrevido enfrentarse son tantos, son tan poderosos y todos al mismo tiempo que es un milagro que el presidente se mantenga con vida. Como no pueden acabar con él físicamente, están intentando acabar con él reputacionalmente. El pueblo de El Salvador, lo que yo puedo atestiguar en primera persona es que el pueblo de El Salvador está con el presidente Nayib Bukele y con su familia. Y estos ataques que están recibiendo no son golpes hacia el presidente y su familia, son golpes hacia el pueblo de El Salvador. Y no lo van a conseguir. Ahora bien, ya que nos ponemos a platicar precisamente de la visión que está teniendo el presidente Nayib Bukele en la transformación como tal de un país, ¿cómo lo ve en esta segunda vez que usted viene, El Salvador? Vosotros sois conscientes que alguien como yo, una española, pueblos hermanos, jamás habría venido a El Salvador en mi vida por miedo. Supongo que sois conscientes. Yo soy consciente de esta realidad. En El Salvador se está viviendo un milagro y hay que decirlo. Y esto no es una exageración. Se está produciendo un auténtico milagro, una transformación de la que hoy podemos hablar con cifras concretas. Ya no se pide un acto de fe al pueblo salvadoreño. Hoy ya hablamos de un país que ha pasado de ser el país más peligroso del mundo al más seguro del hemisferio occidental. Hablamos de una transformación, que es un renacimiento, donde, como yo pude ayer recorrer las calles de la colonia El Campanero, cuando estuve paseando... La Campanera. La Campanera, viendo una zona que antes era el barrio más peligroso del Salvador y, por tanto, del mundo, La Campanera. La colonia La Campanera. La Campanera era el barrio más inseguro, más violento del Salvador. Yo ayer pude pasear sus calles y pude comprobar, a través del testimonio de los niños que se me acercaban, de las mujeres con las que conversaba, de los hombres que estaban paseando por las calles, cómo se había producido una auténtica revolución. Porque donde antes había un dominio de los pandilleros, ahora hemos sustituido los grafitis y simbología de los pandilleros, las violaciones y los asesinatos, por murales maravillosos que tienen el color, los colores del renacimiento. Como expresó el ministro Gustavo Villatoro, mi admirado ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad Pública. Ayer pude comprobar en primera persona cómo esos niños que me daban la mano para enseñarme orgullosos su colonia de La Campanera me mostraban los parques donde ahora pueden jugar, donde antes estaban llenos de escombros y basura, donde antes era territorio en el que, como me decían las personas allí, si entrabas en esa colonia, por error, no salías con vida. Se está produciendo un milagro en El Salvador, pero es un milagro que tiene nombre y apellidos, que tiene una voluntad política, un liderazgo, una valentía y una determinación, la del presidente Nayib Bukele. Y a partir de ahí, todo un equipo que está en plena sintonía con un objetivo, con una visión y con una misión. Aquí se está construyendo un legado y siento decir al pueblo de El Salvador que este legado que se está construyendo paso a paso no es para El Salvador, es para el mundo, porque sobre El Salvador, sobre El Salvador, se va a construir la Alianza de las Naciones contra el Crimen, una alianza a la que ya se ha unido Argentina. En la reciente visita que ha realizado el presidente Nayib Bukele, que ha estado con el presidente Milley y el ministro Gustavo Villatoro con la ministra Bullrich, se han firmado unos acuerdos de extraordinaria importancia, porque el crimen organizado no conoce de fronteras. Es una visión que el presidente Nayib Bukele tiene muy clara, por eso tiene la firme determinación, y lo está demostrando, de perseguir el crimen allí donde se encuentre para proteger al pueblo de El Salvador. ¿Cómo no va a admirar una española como yo, que es de ley y orden, que tiene muy claro que cuando se ama al pueblo, la primera obligación que uno tiene como gobernante es la de protegerle, porque es como el amor de una madre hacia sus hijos. Yo soy madre de un niño de casi cinco años, como cualquier madre, padre, que nos esté escuchando. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Protegerlos. Así concibo la política, y esa es la política que yo veo en los actos del presidente Nayib Bukele, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Políticos, de palabra fácil, tenemos muchos, en España, en El Salvador, en el mundo, políticos a los que sus actos respalden, hay muy pocos. y la fuerza del presidente Nayib Bukele no radica en su discurso, siendo como es, un discurso inspirador, como pocos hay en el mundo, y además sin leer papeles, que la última vez que lo ha demostrado fue en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. La fuerza del presidente Nayib Bukele no radica en su discurso, radica en sus hechos. Y hoy ya tenemos resultados. Se pidió la confianza del pueblo para atacar el gran cáncer que afectaba a El Salvador, que era la seguridad. Porque sin poder atacar esa gran enfermedad, era imposible abordar otros retos, problemas transversales, de origen, como los califica el presidente Nayib Bukele, que no son de derechas ni de izquierdas, son problemas que nos afectan a todos, y hablo en plural porque me afectan a mí también, como ciudadana española en mi país. Las banderas que está levantando el presidente son banderas del sentido común, atendiendo a los problemas reales de la ciudadanía. Gracias a todos por mirar el video hasta el final. Espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador. Así que ya saben, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima.